...mirando cómo el director tiene que desalojar sus cosas como un delincuente. Esa es la única lectura que tiene para nosotros. Y esa persona podría haberle pedido al director que desalojara y que por favor ellos esperara ya. Entonces nos parece otra falta de respeto hacia nuestros tícas. Gracias. 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 Gracias.